Bueno, pues estamos en la población de La Magdalena, en la Diputación del Oeste Cartagenero. Como veis, os estamos mostrando el espacio que ahora mismo hay mucha hierba alta, aunque hemos hecho plantación de varias lavandas, faras, porque estamos identificando, junto con Don Fulgencio, conocido como Pencho Parra, que es un gran amante de la naturaleza y un experto, estamos identificando, dentro de toda esta multitud de plantas que hay aquí, las que tienen un carácter medicinal o de uso tradicional para los animales. Don Fulgencio, ¿qué quiere usted añadir? Bueno, yo para mí es un orgullo siempre que me llaman a cualquier cosa de estas, como me gusta mucho la naturaleza, encantado de poder colaborar con mi pequeño hijo. Hay plantas que no he dado, porque los nombres científicos suelen estar en latín, pero yo hasta tanto no llego, para eso tengo mi hija, que cuando damos una tabla ella especifica en latín todo lo que quiere decir. Y nada, para mí es decir una nota. Pues tenemos que preservar estos espacios, como veis, ante la barrera de la Rambla de Benicuila, que ahí y hacia allá todos son cultivos intensivos, plásticos, fumigaciones, que bueno, que hay que vivir de la agricultura, pero se pueden transformar las cosas de una manera más sostenible. Y desde luego la Asociación de Vecinos de la Magdalena, junto con los vecinos estamos empeñados en preservar estos espacios muy importantes para los insectos, para la polinización y para mantener también nuestras tradiciones. Os los vamos a mostrar a través de la sabiduría de Confulgencio, de Pencho, en los vídeos que os iremos mostrando. Gracias a todos.